Unos días, Comisiones Obreras va a apostar por el acuerdo tripartito en materia de reducción de jornada. Yo creo que hay que dar una oportunidad a la negociación. Yo creo que no hay que dar por sentado que COE se vaya a marchar de esta negociación o que no vaya a acordar en esta negociación. No va a ser sencilla, pero hay que dar una oportunidad porque yo creo que el acuerdo no es imposible. Es difícil, puede ser muy difícil, pero creo que no es imposible. Y no lo es, en primer lugar, porque la jornada media efectiva en la economía española, en los convenios colectivos de España, ya está situada prácticamente las 38 horas y media semanales. Por tanto, si la ley acompaña esa reducción de jornada, la ley no haría más que acompañar un proceso que ya hemos impulsado a través de los convenios colectivos en los últimos años. Y, en segundo lugar, porque además consideramos que en un momento en el que se va a producir, se está produciendo una transición productiva a través de la digitalización, a través de la transición energética, la economía española va a mejorar en los próximos años su nivel de productividad. Y hay que disputar ese reparto de la productividad. Si no se mejoran los salarios y si no se reduce la jornada, todas las mejoras de productividad van a ir destinadas a engordar beneficios empresariales. Y esto no se lo puede permitir nuestro país ni su clase trabajadora. Hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Esto se puede hacer de múltiples maneras, pero una es reformando el marco del salario hora que existe en España y esto se hace mejorando salarios, pero también reduciendo por ley la jornada. La ley...